¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? ¿Qué es la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa? Y entendemos que lo va a hacer de la misma manera. Para esto ya la cooperativa tenía en pantalla el aumento al cual en la reunión de la semana pasada, junto con el representante municipal, le hemos pedido que no sea facturado este aumento, ya que la justicia no lo había autorizado. A pesar de ello, la factura ya está en la calle, con un aumento que va más allá del que esperábamos, que era del 30%, que nosotros creemos que sería lo razonable para ser girado el Consejo Liberante, y en algunos de los casos ascienden hasta el 300%. Por lo tanto, habrá que revisar esa situación, pero sobre todo hay que respetar lo que la justicia nos indica. Si no está autorizado por la justicia, no se debería facturar y se está facturando de igual manera. Por lo tanto, se supone que lo tienen que devolver. La pregunta es por qué lo están facturando si hay una orden judicial que no lo haga.